Música Es verdad que es culo y no es cara Porque cortas el patrón pero no dices nada Por eso la verdad que en vez de la plaza Primo aprovecha y vuelve pa' casa No hermano, esto no es la plaza Tú tienes que pagar y se te acaba el plazo ¿Qué haces? Si en la batalla eres carnaza Y no son besos, te gustan más abrazos A mí nunca me vaya a hablar de plazo Porque la verdad, primo, no es cubo en mi plazo Nunca voy a hablar de plazo Si tú para llegar aquí has necesitado más de un contrato Aquí no hace falta contrato Porque aquí no hay oficio Y si hay yo soy apto ¿Tú pa' qué? Tú no tienes pacto Esto es un infarto, la cara te lo narro ¿Quieres hablar de pacto? Ya chaval ¿Quieres hablar de pacto? Te voy a contestar En esta batalla has hecho un pacto con el público Pa' que vender rap suene un funeral Hermano, ¿qué dices? Que tú vendes Yo vivo en el futuro si se envende Oye, ¿tú qué haces? ¿Esperas que te secuestres? Si cualquier araña te mando en de verde ¿Quieres vender? Me dices, hermano Tú eres vender, un tío ya muy antiguado Claro que eres vender, eres un puto cobarde Que por no vivir el futuro te escondes en tu pasado Eso es porque tengo un ojo ¿Y tú qué dices? Seré un estropajo Lo mío es seguir a mi trabajo No hables de calle Si eres en la calle eres un pijo Soy un pijo, no rima, crucifijo En serio, la verdad que voy toturbio Que soy un estropajo En la calle me enseñaron Colegas que manchan, yo no lo ensucio ¿Pero qué dices? Voy en un laguna Los rumanos de mi barrio te dirían chuspula ¿Qué haces, cabrón? Si me sueltas cuatro y no entiendo ninguna Eso se llama una cosa, primo, te la voy a contestar Que he dicho mucha, no entiendes ninguna Eso se llama en YouTube batalla de ZK O bien que la ve Y bien que me escribes por el internet No me seas tan bueno Que tengo veneno Pero perdone usted ¿Yo soy el que la ve? En serio me respondes eso, men Que yo soy el que la ve Y que te escribo, te digo ¿Cuántas pollas hay que chupar para crecer? ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Vamos! ¡Una, dos, me lo dais en tres, dos, uno! ¡Una, dos, me lo dais en tres!